Ay, buenas noticias. En Estados Unidos ya se administraron más de 154 millones de vacunas contra el COVID a un ritmo de casi 3 millones por día. Y con estos números espera pues un incremento de viajes, pero también de precios. Sí, según la aplicación Nerd Wallet, que hace seguimiento a las ofertas de viaje y el interés del mercado, la demanda de asientos en los aviones es posible que aumente, lo que llevará los costos a su elevación. Así es, a los viajes de placer. Les llevará un poco más tiempo volver a los niveles antes de la pandemia, pero para los viajes de negocios, bueno, ya iniciaron porque inició la recuperación. También se espera que los precios en los hoteles aumenten, aunque tardarán más en recuperarse. Y aquí les hemos estado diciendo, Nacho, a pesar de todo, hay que planificar nuestra vacuna. En Florida y varios otros estados ya están abiertos los diferentes grupos para la vacunación. A mí me toca el lunes, yo ya me inscribí, estoy planificando mi vacuna. Y también tomar en consideración esto, una vez que reciba las dos dosis, hay que, si, a ver, se entiende que haya gente que tenga que planear sus vacaciones, pero si puede retrasar unos días después de haber recibido la segunda dosis, esa es la recomendación de los CDC. Claro, para crear inmunidad, ¿no? Dicen que es aproximadamente unos 15, 20 días. Y lo importante, seguir utilizando el cubrebocas a pesar de estar vacunados. La distancia social, usted ya sabe. Vamos.